Hugo Bevilacqua del Circo Palaz de Mónaco, en nuestra ciudad un nuevo espectáculo, contarle un poco a la comunidad cuándo van a estar y en qué consiste un poco el show. Hola Flor, ¿qué tal? Bienvenido a nuestras instalaciones. Bueno, esta noche comienzan las funciones a partir de la hora 21 a 30. Este espectáculo que viene galardonado con importantes premios. Fijate vos, cuando ingresamos al país, año 2012, Mendoza entregó el premio Cóndor de Oro. En el 2013, Mina Clavero, siempre te hablo de temporada de verano. Obtuvimos el premio Mejor Vestuario, Mejor Producción, Mejor Espectáculo. Y este año en la costa, en Villa Gesell, el circo obtuvo el premio Mejor Espectáculo. Para que la gente tenga un poquito a claras con lo que se va a encontrar. Un circo totalmente profesionalizado, donde el show está basado en el arte del peligro controlado, porque en su mayoría son números de alto riesgo. Cuando en el circo hablamos de alto riesgo, estamos hablando de números de altura. Por ejemplo, la presencia de los mexicanos Dalton. El acróbata es una familia con cuatro integrantes que recorren la carpa a 12 metros de altura en una moto, realizando distintos tipos de acrobacia. Imagínate el efecto visual que le provoca al público, ¿no? La presencia de un número brasilero denominado sexto espacial. Es una especie de globo de la muerte, pero sin fondo, hueco. Ese globo comienza a elevarse a lo más alto de la carpa, mientras el artista gira adentro. Entonces, el acróbata debe alcanzar la velocidad necesaria para no caer al vacío, provocando una adrenalina enorme en el público. Tres chicas italianas con un número de gimnasia olímpica fenomenal. Ellas fueron ganadoras del Festival de Monte Carlo por este número. Yo diría que es una mezcla de contorsiones con gimnasia, ¿no? La presencia de los payasos chilenos, Carlin Junior y Taruito, con un humor totalmente distinto, diferente al que estamos acostumbrados a ver aquí en Argentina. Estos no son los payasos que van a usar la baule para hacer reír, o los payasos que se pegan. Realmente son comediantes, ¿no? El trapecio, número tradicional del circo, bueno, puesto de manifiesto a través de Luis Albert, un español que tiene la finalización de un giro plantal realmente emocionante. Un stash de 10 bailarinas que le ponen la coreografía a cada acto circense para transformar a este show, que si bien es netamente tradicional, en un verdadero musijol de circo, ¿no? Por eso, como dice nuestro eslogan publicitario, están en presencia de un gran espectáculo. Ojalá la gente de Chivilcoy, bueno, sepa entender que ha llegado un circo diferente, que hoy tienen aquí en Avellaneda al 600, una carpa totalmente calefaccionada con un espectáculo internacional, pocas veces visto en Argentina. Después de escuchar todos estos números que tiene el circo, lo recordamos a la gente. ¿Hasta cuándo van a estar y en qué horarios pueden asistir? Bueno, el circo te da la chance que si no viene gente, bajás la carpa y te vas, ¿no? O sea, la idea es un fin de semana, si viene mucha gente nos quedaríamos dos, porque te digo, estamos debutando el 9 de julio en Puerto Madero, ya para lo que será la temporada de vacaciones de invierno, así que de aquí pasamos allá. Entraremos una semana antes, una semana después a Puerto Madero, pero bueno, vamos a ver la respuesta del público. Hace mucho que no viene en circo, nos dicen aquí los vecinos, tal vez eso sea importante, no más cuando viene un circo de estas características. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Aparte, como vos verás, son dos carpas. Vos ingresás a la primera, es la carpa de los recuerdos, de los souvenirs, de las degustaciones, hasta tenés un restobar con mesas y sillas. Luego atravesás un túnel e ingresás a la carpa del espectáculo, así como todo circo europeo. La modalidad de tener el sistema de butacas en tribuna, lo que permite una buena visión al espectador, ¿no? La diferencia será estar más alto, más bajo, verlo de frente, verlo de laterales, pero todos lo van a ver. Y algo importante para destacar, respecto a los horarios, como vos me preguntabas al principio, si bien hoy viernes, que es el debut, hacemos una sola función, mañana sábado y el domingo va a haber tres funciones por día. A las 4 de la tarde, a las 6 y media de la tarde y a las 21 a 30. ¿Por qué tres funciones? Porque más allá que es obvio que el circo tiene calefacción, yo siempre digo que el problema no es la carpa del circo, el problema es que la gente se decide a veces salir a la noche desde los hogares hasta el circo. Entonces, para esa gente que no quiere salir de noche, tiene la oportunidad de ver el mismo show, el mismo espectáculo, son dos horas de duración, a las 4 de la tarde y a las 6 y media de la tarde. Muchas gracias, Hugo, y desde ya esperamos la buena concurrencia del público. Ojalá así sea por dos razones, ¿no? Porque nosotros vivimos del público y otra porque vamos a dejar asentado la palabra circo en lo más alto, porque ya te digo, Flor, no es un circo más, es el Palas de Mónaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!